No tengo internet La cosa es simple, me acaban de encontrar así En mi ambiente, en mi medio ambiente natural En el que estoy en casi todos los videos No tengo internet, así que esto No sé cómo lo voy a subir Pregunté en Twitter si me podían hacer algunas preguntas Y voy a aprovechar a hacer algo con esto No sé qué va a salir de todo esto Y voy a responder unas preguntas por aquí Así bien, bien random, bien random No para sobrecompensar Mi abstinencia de internet Sino que bien random, bien putamente random Que conste, no lo voy a poder buscar en la computadora Así que al celular lo voy a tener que sacar captura de pantalla Lo voy a tener que subir a la PC Uhhh, que tedioso la mierda ¿Son mujeres? Obviamente, obviamente es mi mujer Agarré un cuchillo, me dice Pero me la recorté toda Era muy grande, no Era muy grande, pero me costó, me costó Pero al fin me la corté Y bueno, quedé como mujer, no Me falta implantes, nada más Implantes de senos El Blue Yeti puede servir para otra cosa, eh Aparte del micrófono El Blue Yeti puede servir para otra cosa Deja de mirarme las tetas por favor ¿Por qué hablas en neutro? Ehhh, para que no saben lo que es hablar en neutro Hablar en neutro vendría a ser una forma De hablar Obviamente Pero que se pueda entender, o sea, que todos lo pueden entender Que es el tú, el ti, lo típico Bueno, esa es mi manera de hablar Y la tengo porque, no sé Me terminó gustando A ver, a ver, a ver Ejemplo, ejemplo, ejemplo Mejor no Digamos que aparece alguien y te dice Entiendelo Yo te amo a ti En cambio puedo venir y decirte Entiendelo Yo te amo a vos Es como que... Bueno, ya que estamos aquí No sé que voy a hacer No sé que hago No sé que voy a hacer Ya que nunca se los mostré Es donde grabo Esta es mi luz La principal Que la hice con una cajita nada más Y abajo como pueden ver Es la tintura La... La tintura que todavía no utilizo Más los franquitos de decolorante Auriculares Eh... Mi billetera Que nadie la vea Mi micrófono, mi sexy micrófono Por dios, es un orgullo este micrófono Quedate ahí Perfecto Eh... Galletita que estaba comiendo Que se ensucie todo Mejor Sensurita-chan Esto Vamos, enfócate Ahí está Si me gusta Esto es mi trípode Es un puto trípode de celular Pero, 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 pero Yo lo uso para mi cámara Un poquito más, se cae cuando le doy golpes Es más, se me ha caído en videos anteriores O sea Claro, muevo la cámara Así para que Entiendan que yo estoy moviendo la cabeza Es como que Es más O sea, hice esto, 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 ¿no? Esto es mi super luz Eh... Sin finalizar Que estuve trabajando Si es todo casero No, chicos Estar en Youtube Y trabajar de Youtube No significa que eres millonario ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí está mi super luz Enfócate Acá está la otra Enfócate Miren qué mano que tengo para las manualidades, eh Y aquí me levanto Eh... Mi PSP La cual no anda Enfócate Aquí está mi mueble El mueble que estaba todo el tiempo ahí atrás Que ahora está mi cama Y... Ahí está siempre el fondito ese que siempre tuve Pues aquí está Eh... Mi mueble el normal Con mi pecebita llenándose de polvola Pobre Por dios, la tengo que arreglar Pero... Pero está rota y... Jeje... Es lo que pasa con las cosas, ¿no? Se rompe con mucho uso Demasiado Mis cubiertos O sea, mis palillos chinos Siempre los uso en todo Excepto en la sopa, claro Un honguito Un sans Un papyrus Un timi Que me cuida aquí las mo... Que me cuida aquí las monedas Un flowy Eh... Mi super avanzado Oculus Rift Un patito que salió en varios videos Pero luego lo perdí Y ahora lo recuperé Cómo olvidar a mi bimo Este, este está en todo Está en todo Si o si Lástima que ahora no lo puedo poner ahí Porque no tengo ninguna repisa Ni nada por el estilo, pero bueno Placa madre Placa de video Más polvito de colo Oh, me hablo mi padre Monroelito te llamas y te busco, eh Hola hijo puto Hijo de puto Estoy trabajando hijo Hacen maricón, querés Forro en chaperota Mira, si yo salí puto De algún lado salí puto Si me dijiste hijo de puto Bueno, te dijiste puto tú solo, ¿sabes? Te amo pa' Y pues eso es No sé cómo me estoy tomando el ángulo ahora mismo Porque bueno, mi cámara no es reversible Tampoco soy el millonario de toda la vida O sea, no tengo la camerita Con la patallita Que se puede dar la vuelta No, no Bueno, la cosa es que no tengo internet Como dije No sé qué voy a hacer ahora Creo que voy a salir Mi padre me va a buscar Según el audio Acabo de patear el cuchillo ese de mierda Mi padre me va a buscar Así que vamos a ver qué onda Aquí debo verme más negro que la mierda Pero yo me pongo Aquí Y me ven todo iluminado Pero en realidad Les voy a decir la verdad Soy negro, soy un Michael Jackson Aquí soy Michael Jackson, ¿no? Ahí afuera soy un negro normal Bueno, soy así Che, no sé si se me está viendo bien, eh Esto es una caja Que tiene un foco O sea Sí, tiene un foco Pero para qué sirve Que pasa Esto Que es... Alabado sea el papel aluminio de pollo Sirve para que se refleje toda la luz Que provoca el foquito Y me la redireccione aquí Esto es donde grabo Y miren que pasa cuando apago esto Miren, 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 miren Uhhh No olvidemos esta No olvidemos esta No olvidemos esta Claro, tengo un interruptor abajo, ¿no? Uhhh Listo Tengo la luz del foco nada más ahora Y, miren Enfócate, enfócate Uhhh, hasta le cuesta enfocar Ehhh, ahí está Pues eso Un consejo que les doy a que van a comenzar con YouTube Porque obviamente hay gente que quiere comenzar en YouTube ahora mismo Es que... Si es que van a mostrar su cara Sí o sí Hagan estas cajitas En serio Porque hay veces que pensamos Que nuestra cámara tiene una calidad de mierda Pero no, en realidad Nosotros somos los idiotas Que no sabemos iluminar las cosas ¿Está bien? Si vamos a tener una cámara Y tiene una alta calidad ¿De qué sirve si es que no la sabemos usar? Es como el rabo Como me agarro el mini aburrimiento Me tengo que achicar Porque puse la cámara súper bajo Como me agarro el mini aburrimiento Pues lo que voy a intentar hacer Van a hacer trucos de magia, ¿no? O sea, mágicos Tengo dos leitas No pasa aquí, no pasa aquí Pero miren, miren, miren Encierro todo mi puño Y... Oh, dios mío No hay nada más Que un pedazo de magia También es un truco increíble con... Con una... Con mi colita Con mi colita a la que me pongo en la cabeza Porque claro, obviamente Siempre... Siempre ando con la puta colita Porque todo el pelo me tapa... Me tapa todo... Me tapa toda una puta cara de pelo Ya se va a repetir esa gente que me decía Dejate el pelo largo Cuando me lo corte Cuando me lo... Se iba a cortar y me lo corte bien Miren esto Está la liguita Está esto Y ahora las puedo juntar Las puedo ajustar Pero como nunca se ha dado una maldita idea Puede ser rompemente esto Porque la verdad es que rompe la mente Ahora... Miren esto Miren esto Ahora miren esto Están las dos liguitas y ¡Oh! ¿Por qué no dibujas algo en el canal? ¡Oh Dios mío! Esto es como exploración urbana ¡Ah! Sí, esto es un Tails, claro Yo era fanático de Sonic en ese momento Hace... ¿Cuánto que puse esto? Bueno... Bueno no me voy a dedicar a... ¡Oh! Me da escalofrío No me voy a dedicar a sacar eso Voy a... Prometí hace un momento Prometí hace un momento O sea de la nada prometí Y porque es que cambio de lugar Pues obviamente hay que cambiar un poco las cosas Así... ¿Ves lo que hay? No... Tira la mierda el cosito de internet ¿Por qué? Porque no tengo internet obviamente ¡Oh! Está mostrando la lucecita Ya puedo jugar Ya... ¿En serio? ¡Vamos! ¡Tómame! ¡Sí papi! ¡Sí! Hace muchísimo que no lo juego En serio amo ese juego Pero bueno el lápiz no me dejaba Ahora dije pues a la mierda todo Y saben que voy a hacer un gameplay Voy a hacer un gameplay de Osu Así de esta manera ¿no? De... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero ahora la pregunta es... ¿Tengo mis canciones? ¡Sí! ¡Tengo mis canciones! Lo que pasa es que estaba mal mi PC Y pues tuve que borrar muchas cosas ¡Oh! Esta canción la amaba No sé si la puedo hacer ¡Oh por Dios! No me pregunte por qué la emoción No... Ni siquiera sé si mi cabeza se ve ¿no? O mi pelo a lo mejor Pero quiero jugar esto en serio Hace muchísimo que lo estaba haciendo Y lo estaba aguantando Y de verdad me estaba aguantando Por el hecho de mi lápiz ¡Uf! A ver si me aguanta, a ver si me aguanta ¡Uh! Mi dedos, mi dedos... Debo estar tan torpe aún Ok... Ya estoy torpe de por sí Ya me olvidé ¡Oh! Ya me olvidé todo ¡Ando! ¡Uh! Bueno creo que me acordé ¡No! ¡No pierdas! ¡Sí! 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 Ok... Ok... Creo que me mantengo... ¡Uh! ¡Ah! Me acordé que con este nivel me dejaba hecho pija los dedos ¡No! 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 Lo estamos haciendo con Osu, ¿no? ¡Así! ¡Yo! Ahora... Voy a jugar una partida de esto Después voy a ver si es que me busca mi padre Y... Ahí... Vamos a ver qué pasa No quiero hijos Punto ¿Por eso? Así que voy a poner un condón en el condón Padre... Ya lo sé, pero dijo que ahora vas a preguntar Está grabando... ¿Qué está grabando? Nada Ah... ¡Ah! ¿Cómo vas a grabar? Voy a estar grabando de lo que estamos pensando nosotros para jugarlo en el YouTube y después ser el número uno ¡Para nada! ¡Dale! ¡Sonreí a la cámara! A ver, a ver, a ver... Nada de porno, nada de eso... ¡Eh! ¡Eh, eh! Pues qué pena, porque tengo audiencia adolescente y bueno, es lo que más preguntaba... ¿Cuántos hijos tenías planeado? ¿Tener? Eh... Muchos, un equipo de básquet. ¿Por qué? Porque me gusta el básquet. Yo quería ser de té de básquet y si no, no iba a poder ser de té de básquet. ¿Estás consciente de cuánto sexo iban a tener para tener todos esos hijos, no? Y lo necesario. Bueno, se sacrifica siempre por la causa. Decíselo a ella. ¿A quién? ¿A la cámara? Se sacrifica por la causa. ¡Ah, cuesta! No, tenés que mirar a la cámara. Es como una persona, la tenés que mirar. Que te repartimos, dale. ¿Qué opinas de que yo haga videos? No, muy bueno. Me gusta. Ocupás la cabecita en otra cosa que no sea sexo. Y eso es bueno. Porque no quiero un hijo masturado. Como los otros, como los otros. Como mis hermanos, sí, sí. Eso lo aclaraste vos. ¿Eh? Eso lo aclaraste vos. ¿Qué se siente tener un hijo tan bello? Me pone contento que se parezca a mí. ¿Listo? No, no, no. Falta. Todavía no está la comida. Todavía no está la comida. Señor, ¿usted con qué postura hizo que su mujer gritara más fuerte o era callada? Depende. Si le pego con el cinto o si le pego con la mano. Pero esto es una postura buena. Sos un pelotudo. Sos un pelotudo vos. ¿Puede explicar cómo se hacen los bebés? Mira ahí. Sí, maravillosamente... Es lindo. ¡Estás re duro, boludo! Es lindo, es lindo y me gusta. ¿Te gusta hacer los bebés, no? Me encanta. Obvio, pero después de los resultados... Sigo, sigo, sigo platicando. Sí. Por más que el resultado sea esto, pero bueno, no importa. Yo también te amo. ¿Qué dirías si es que escuchas que yo me vuelvo homosexual? Te acompañaría. ¡Mirá! Te acompañaría a todos lados. Vos seguís siendo mi hijo. ¿Tu hijo es puto? ¿A qué hijo te referís? ¿Tu hijo es puto? ¿Tu hijo es puto? Creería que no. ¿Te gusta el rabo? ¿El qué? El rabo. Me encanta. Si tu hijo hiciera una película porno gay y fuera exitosa, ¿la verías? ¿Mi hijo como participante o como director? Participante. Sí, ¿por qué no? Es el gusto y la preferencia de mi hijo. ¿Pero por qué la verías? Porque es mi hijo. Tengo que acompañarlo en todas las decisiones que él tenga. O sea que si ahora mismo me grabo teniendo relaciones gay y te lo mostraría, ¿lo aceptas? Sí, ¿por qué no? Sabes mostrarte una, así que no importa. Ah, sí, es que te voy a mostrar una. No, no había. No fue algo... A ver, a ver, a ver. Que salió que te dieron un Oscar por la película esa, pero yo terminaría. ¿Por qué no usaste el condón? ¿Cuándo? ¿Cuándo naciste vos? Sí, ¿por qué eras esperado? No me arrepentís, pero bueno, es un detalle. Tampoco van a encontrar la pelotude. Yo también te amo, eh. ¿Cómo se sintió la experiencia de procrear a Ficu? O sea, a mí. Yo creo que el alcohol... Con la cámara. Alcohol mata galán. ¿No es? O sea que estabas alcoholizado como yo, así. No, no, no. No, 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 no. Cuando naciste yo estaba trabajando. Y después cuando te proclamabas vos, fue bueno. Pasó y pasó y te queríamos. Y te queremos. Creo. O sea, ¿cómo que estabas trabajando? ¿Era Taxi Boy? Si regalo papel de regalo, ¿lo envuelvo en papel de regalo? No, yo creo que con poner un moñito ya es suficiente. Pero lo abren y cae ahí adentro. Nada. Un moñito. Un moñito. Un moñito. ¿Se siente orgulloso de que su hijo sea un fósforo? Sí. Sí, sí. Muy orgulloso. Quemado de la cabeza no importa. Está súper presionado. A los hijos hay que aceptarlos como son. Son lindos, son feos, son weys, son travestis, son deformes, son especiales. Pero son hijos. Y boludos también son. Eso me las tiraste a mí, ¿no? No, 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 no. No, claro que no. No, no, no. 50% son boludos y 50% te falta. Pero vas a llegar a ser un boludo completo. Eras gay de chico igual que Ficu. Sí, de grande también. ¡Mira ahí! ¿Qué? Ya contesté. Sí, de grande también soy gay. Es resentido. Macho que aquel que dice probé y no me gustó. ¿A qué edad te hiciste tu primera paja? Eh, creo que tenía 12 años y era la motoneta. ¿Cómo la motoneta? No conocía la motoneta, es la más común. Agarré el coso y lo metí entre las piernas y empezaba. Y a patalear, a patalear. Esa era la motoneta. Después tenés la paragüita. ¡No! No es más detalle de las pajas. Después tenés el trombo. ¡Listo! Señor, ¿cuánto dura las noches cogiendo? ¡Mira ahí! ¡Oh! 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 Es bien argento. Mira, esa respuesta no te la puedo dar yo pero que... Olvidate. ¿Vos sabés? Olvidate. Ahí te da dos minutos. ¿Dos minutos? Y a veces media hora, cuarenta minutos. Conmigo, ¿no? ¿Te tiraste un pedo mientras tenías sexo con tu mujer? No, pero... Pero que se llegó a cagar ella sin ninguna duda. Y me llegó a decir, me meo, me meo también ¿Qué se siente tener un hijo al que lo adoran más de cien mil personas? Me siento representado, es mi hijo ¿Sabés que esperaba algo súper tierno? Así como para poner una música triste en el momento y no? ¿Qué querés que te invita? No, me siento orgulloso porque mi hijo es lo más Lo más, lo ganko, lo más boludo, lo más tierno Pero es mi hijo ¿Está bien así? ¿Sí? ¿Es ro tierno? ¿Sí? Mi hijo es un osito de peluche ¿Está bien así? Sin algodón ¡Vos sos el oso de peluche! Bueno, esas fueron las preguntas Si van a tener sexo, cuídense, usen el gorrito Quieran ser, estén seguros de lo que van a hacer Que sea por amor y no por obligación Nada de que una prueba Una pruebita de amor No existe eso Yo sé que mi hijo lo va a borrar, pero no importa Un chico un huevo ¡Eh, culiado! Usá forro, ¿sabés? Usá forro, porque si no vas a caer a una chica Y las chicas tienen que estudiar Tienen que saber defenderse la vida Y vos tenés mucho para hacer todavía para adelante Estudiá, trabajá y cuidá a tu padre Si es posible Dejá de romper los huevos Ah, cuidar a tu padre Obligado O sea, ¿sabés que yo estoy así como para cuidarte también? Si, no sé en qué manos caí Pero bueno, si me tenés que cuidar, me tenés que cuidar No podés aplaudir diciendo Y bueno chicos Súper animado Mirando la cámara No, grosso, grosso Y uno solo Eso Uno solo Y bueno chicos Súper animado Nos vemos con el chabón este de puto culiado Aguante Racing Que conste No La Academia Racing Club Lo más grande que hay Bueno, mi papá es muy argentino Y bueno chicos ¿Podés decir chau bye? Chau bye Pero con dos aplausos Dos tienes que ser La concha de mamá Chau bye Pero sin el dedo Mirando Estoy señalando a esos putos que están ahí E intentad mirar Sorriendo Así Una sonrisa tierna Chau bye Chau bye Chau Le let connected culo Da ¿Te parió ça? Soni bien Chau 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 Dio Chau Chau La S gradual Gracias por ver el video.